nos encontramos nos encontramos en el sector en un sector super 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 genial estamos ahorita mínimo está ahorita aproximadamente a 8 grados tal vez 8 o 10 grados porque estamos en el sector de jinotega nicaragua así que desde aquí vamos a dar un pequeño recorrido con este clima como ven la bruma está super helado yo me la estoy dando me la ando dando aquí sin en camisa sin manga pero está bueno está tremendo está tremendo el frío así que empecemos con este recorrido acá jinotega nicaragua ya saben si les gusta este vídeo espero que se suscriban le den like y compartan y antes de empezar el recorrido nos venimos a meter al mirador mi montañita a disfrutar de unos frijolitos fritos con crema con cuajada y un café bien caliente porque está helado está super helado no me quería ponerle gorro pero decidí tuve que tuve que ceder a ponérmelo porque está bastante frío ahora hacía medio frío yo creo que va a tener que hacer el café bien caliente bien caliente verdad y miren la que dicen que no le daba frío el café bien caliente puede estar tan bien caliente You can run, but you can't hide You can run, but you can't hide Get high Salito recién hecho Qué rico eh Aquí se lo fríen al momento No crean que se lo van a traer helado como el tiempo Este es puro cafecito de palo 100% café natural Aquí no lleva ningún químico Ahhhh Qué rico Y miren de las tortillas que les decía yo Tortilla comalera estamos grabando por un canal de youtube gracias perfecto así que vean cómo es de amable la atención y las tortillas por supuesto es tortilla de las tortillas de hacienda los frijolitos fritos el cerdito qué rico a disfrutar entonces este local se encuentra en el kilómetro 151 carretera jinotega mirador mi montañita aquí va a disfrutar de variados platillos tradicionales como el que acabamos de disfrutar nosotros y lo más importante es que todo es baratísimo al alcance de sus bolsillos así que les recomiendo mirador mi montañita ya comimos ya vivimos de nuevo de nuevo en la travesía y aquí es donde se empieza lo mero bueno con este frío y acompañado de mi jefe mi tóxica y miren se va poniendo de nuevo cerrado y vamos vamos rumbo rumbo a fresa nica ya vamos a fresa nica luego nos vamos a dirigir a a cómo se llama al mirador de potter cerro partido verdad mirador de potter y vamos a cerrar en selva negra vamos a hacer este pequeño recorrido estos destinos turísticos que se encuentran en la zona norte de nuestro país nicaragua jinotega y matagalpa ambos departamentos poseen este clima espectacular este es brillito bárbaro neblinoso la bruma bueno señores nos encontramos en el sector de santa inés en el kilómetro 150 carretera vieja jinotega matagalpa y vamos a visitar o vamos a pasar nada más creo que no vamos a ingresar por el tiempo a fresa nica un destino turístico al cual usted puede visitar nacionales y extranjeros que vengan a nicaragua dirigen al norte de nicaragua en el departamento de jinotega y se vienen a darse una vueltecita a este sector kilómetro 150 carretera vieja matagalpa jinotega y donde puedes encontrar uno de los atractivos que te ofrece este departamento de esta zona como lo es fresa nica también vas a encontrar este el mirador de potter va a encontrar uno los restaurantes que ya nosotros visitamos y de hecho ahí fue donde desayunamos como lo es el mirador mi montañita y también se encuentra la famosa selva negra así pues que es una ruta es un lugar donde hay muchos lugares aquí turísticos y con un clima super agradable también aquí es una zona fresca aquí es para el fin frío así es porque recomendado recomendado para todos los que vean este vídeo para que comenten dejen su sugerencia ahí abajo suscríbanse denle like y compartan bueno gente vamos a dar un pequeño recorrido aquí en fresa nica vamos a ver si podemos ingresar entonces estamos hay mucha gente y pues ya saben busco con todo lo que se encuentra aquí tor de las fresas vamos a ver qué hay aquí que encontramos el truco completo consiste en un sur de fresas batido de fresas fresas con leche condensada y su venir todo por 150 córdoba así que ahí está en la recepción para que puedas ir a nosotros no vamos a ingresar en sí porque vamos andamos algo rápido no queremos entrar a lo que es la el área de las plantaciones de las fresas pero sí te vamos a dejar un más o menos cómo es la llegada cómo hacer para que hay que hay cuánto vale la dirección algunos algunos detalles alguna información para que cuando vengas a este lugar tengas una idea de cómo entrar se encuentra en el sector de sinoteca Nicaragua presa nica así que ahí está todo ahí veo el ambiente de las de la gente ahí en el comedor restaurante deleitándose de lo que ofrecen ahí los bocadillos las bebidas los cafés de hecho con el clima que está ahorita no creo que la gente esté tomándose alguna bebida helada algún refresco ahorita el cuerpo no pide café entonces nosotros pues desde aquí nos vamos a quedar y vamos a tener que ir a hacer otro recorrido ahí porque andamos un poco deprisa y nomás la parte del área donde se encuentra en las plantaciones de la presa y ahora nos encontramos en el disparate de potter o como comúnmente lo llamamos cerro partido este lugar es un mirador que queda en la carretera vieja matagalpa hacia ginoteca propiamente en el kilómetro 150 la historia del nombre del lugar no tiene nada que ver con el tal harry potter más bien es porque el primer dueño de estas tierras era de apellido potter y quiso hacer una carretera que conectara matagalpa y ginoteca como esta carretera iba a pasar por las montañas tuvieron que cortar un cerro y la gente en ese tiempo en 1935 decía que era un disparate lo que el señor potter estaba haciendo y de ahí quedó el nombre en ese tiempo aparentemente hablamos así miren qué bonita esas imágenes hay desde aquí desde el mirador de disparate de potter nos encontramos en el mirador de potter aquí hacemos la segunda estación de esta travesía que estamos realizando otro destino otro atractivo que se encuentra en la ruta de la carretera vieja matagalpa ginoteca para entrar a este mirador cobran 20 pesitos nada más y también hay un restaurante con un menú bastante económico en la entrada el clima y la vista son bellísimas la altura es de 1500 metros sobre el nivel del mar casi siempre hay neblina y cualquier tipo de vehículo puede entrar porque queda a la orilla de la carretera es un lugar perfecto para escapar del calor del pacífico bueno mi gente estamos en la entrada de selva negra estamos a unos cuantos metros unos cuantos pasos de llegar a la aguja y ya nos encontramos en la entrada de selva negra en la recepción aquí tienes que pagar la entrada de ahí entramos a selva negra pero miren muchachos les voy a dar una recomendación de este lugar prepárense la billetera porque está bastante carito este lugar no es muy no es para así a lo brusco verdad a lo directo este lugar no es para pobre aquí tienes que alistar tu billetera porque todo es caro todo es billete y vamos a ver el atractivo que tiene porque si es caro es porque debe ser bueno vamos a ver que pasa así que prosigamos en esta travesía con el tercer destino el cual vamos a ir cerrando también con este video selva negra se encuentra ubicado en el kilómetro 140 de la carretera matagalpa pinotega en las históricas montañas donde inmigrantes alemanes instalaron la primera finca de café en el siglo 19 actividades que puedes realizar estando acá en selva negra tour del café senderismo cabalgatas tour de la naturaleza tour de noche tour de la finca beer watching y tour del cacao y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.